Siempre de pequeño quise uno y de navidad me lo regalé No va colector Ya sé, aquí vemos coleccionables pero en esta ocasión tocan videojuegos Y por fin me armé el Nintendo Switch que tanto deseaba con el Super Smash Bros Pero tengo que decir la verdad El Nintendo Switch a pesar de ser una consola rey de su generación Está hecha para gente rica Y te lo explico por qué Bien sabemos que los juegos son caros en todas las consolas De hecho esta consola desde que salió no ha bajado de precio Yo la agarré en un super descuento de Amazon Y la quería con un juego el cual salió bastante caro Y para mi sorpresa de ver que si compras las expansiones del juego te sale más caro que el mismo juego Todos los juegos de la Nintendo Switch aunque tengan más de dos años no bajan de precio Xbox se llevó entre las patas a las otras consolas con el Game Pass La increíble consola portátil no da comodidad Y el Nintendo Switch por mucho que lo deseara es para gente rica Tiene los juegos más caros y hay algunas probabilidades de agarrar unos con descuento Pero no con PlayStation Pero sin duda los juegos que tiene y los personajes la hacen deseable ¡Gracias! ¡Gracias!